¿Qué pedo Transfans? Es un servicio adicional de las video reviews en donde te podemos decir si una figura te conviene o no O si es un apestoso pedazo de mierda como la porquería que vamos a revisar el día de hoy Lo que vamos a revisar el día de hoy es el Transformers Armada Sideswipe Sí, digo, no todo en Armada de chido, como lo dije al principio uno de los peores Transformers de toda la pinche historia Se encuentra en Armada y es precisamente esta mierda que tengo aquí en mis manos Sideswipe es una porquería por varias razones Primero, no es un carro tan deportivo como siempre Sideswipe No es rojo, repito, no tuve ningún problema con Sideswipe ser plata dentro de la película de Revenge of the Fallen Pero que este güey fuera azul es una pincha blasfemia y todavía que lo llamen Sideswipe es una pendejada Pero bueno, ahorita seguimos hablando de esta mamada Sideswipe se transforma en, digo, de todo, de lo malo, lo bueno, la verdad el modo de auto sí está chingón No sé si sea un Maxima o alguna pendejada, sé que es un tipo Nissan, al rato me va a decir mi compi Si esa sacaría de qué clase de vehículo es esta mamada Parece un Maxima, digo, no sé mucho de autos Y la verdad, o sea, el carro rueda bien y se ve bien y a lo mejor da por ahí el gatazo Porque tampoco es una pendejada de que está chida la figura Pero no te engañes, está muy pinchona, ahorita vamos a ver, ¿no? Primero que nada, este güey tiene un modo de disque de ataque Donde si tú presionas esta mamada Se extiende, digo, por alguna extraña razón Y se convierte de un pinche Maxima a un Impala o alguna pendejada así extra larga De hecho parece un pinche Maverick, una mamada así ya con este pedo Esos pinches carros trompudos de tenteros Y la verdad, esta es una pinche estúpida, eso no me agrada Y si tú presionas este botón sale por ahí el Minicon Que creo que este güey se llama Night Pit Una mamada así, no, la verdad, no me acuerdo si se llama Night Pit o no Y cuando yo saqué este pedo, digo, que en realidad es una moto que está bastante chingona Como puedes ver, se ve bastante bien el molde este de la moto Al transformarlo se hace una mierda como su pinche contraparte Digo, al transformarlo doblas esta madre Doblas este pedo No creas que ya se ha transformado esta pendejada de Night Pit Es una mierda este pedo Digo, en este modo el güey tiene uno, dos, tres, cuatro puntos de articulación Y sans se chingó, ni siquiera parece un robot Y eso es un presagio de lo que sería la figura esta, ¿no? Porque vamos a transformarlo, digo, ojo, esta pendejada así es Digo, así era Y todavía de que es uno de los peores moldes en la historia Se atrevieron a darnos por ahí un pinche remold de este güey Se llamaba Ranamak o algo así dentro de la serie de Cybertron Que todavía estaba peor que esta pendejada Pero bueno, van a transformarlo Separa los brazos y van a saltar solos Y a huevo, es una mierda este pedo Separas estas vistas Y ahí por ahí se descuadra todo el pedo El güey tiene por ahí las armas ocultas Es esta madre y es como que cuchillo, ahorita los vemos Después separas este pedo Doblas esta madre así Doblas esta vista de este lado Y des el paso de este lado Doblas esta vista Y pues tú transformándolo piensas que se va a poner bueno en algún momento Y no, o sea, al chile Al chile no, este güey es muy, muy malo Pero bueno Entonces ya que terminas con esto Separa los brazos de este lado Lo pones ahí a que se escuche un clic Bajas esta parte de la vista Doblas estas madres Doblas este otro lado también Y este Es que este güey es Sideswipe Se me olvidó poner la cabeza enfrente Ese güey es Sideswipe Parece todo Menos un robot de esta pendejada Ni siquiera se vea antropobórfica No parece al chile nada Hasta es un mal gopad este güey No, o sea, ni cómo ayudarle al pinche Sideswipe Y vamos a hacerle suma a su rostro La cara también está muy pinche rara No tiene cara de Sideswipe No, no sé qué pedo No sé, al chile no sé ni cómo se habrá llamado este güey dentro de allá De la serie japonesa Porque está, está muy jodido en este modo El güey está muy limitado El güey no tiene ni forma de nada Tiene los, te quejas de los hombres que tienen las piernas largas Este cabrón es un pinche pedazo de tronco Y parece que anda en zancos Y ni hablar de sus articulaciones Porque tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, perdón Once, doce puntotes de articulación En una figura de, pues, de mierda, ¿no? El arma la verdad está, está chida, digo Tiene un poste de cinco milímetros Le puedes poner el cuchillo en un lado Y la pistola está del otro lado O bien Puedes tomar una pistola y armar una super pistola con Tipo Bayoneta O de esas pinches pistolas que trae Snake en el CQC De Close Quarter Combats Una pendejada, digo Vamos a ponérsela ahí Para que se haya armado No manches, es una mierda esto güey Y digo Así es, vamos a ver lo que es el gimmick del Minicon Para hacer eso vamos a transformar a su Super Mega Minicon Y no, no, al chile no van a creerlo El gimmick estúpido Si el de Prime era una pendejada Este güey es similar al de Prime Y ese es un golpe demoledor Ese Esa pendejada tipo Thunder God ochentera Es su pinche gimmick de mierda La chingada madre Ay güey no, me da mucha coraje esta figura Y a veces hay figuras malas que están buenas De tan malas que están Pero este güey está Este cabrón está perdido Entonces este Ya no quiero seguir hablando de esta mierda Finalmente nos vamos al punto sobre si te recomiendo Este pedazo de mierda De Traverse Armada Sidespipe No, al chile Chile tiraría de esta mierda Es una pendejada Es uno repilantez Yo creo que es el tercer peor Transformer de todo El número uno es el Nitro Y el número dos es el Cheater Los dos es Beast Machines Y le seguiría Esta pinche porquería Entonces este Pues si, ni modo, digo Vamos a tomar una por el equipo Para que no gastes tu plata en esta mierda Ya te di por ahí mi consejo Ya lo demás Depende de ti Entonces Sin más Por el momento te saludo a Mexico Lector Cambio y fuera ¡Gracias!